Y porque una de las funciones de un doble 5 es marcar, y como no marca obviamente... Sí, bueno, igual no se lo puede tener. No, yo sé que sí, yo te digo cuando se hace el análisis. Igual, aún sacando eso, yo creo que no fue tampoco un partido demasiado importante. No, se destacó por los cuatro remates, se destacó por eso. Pero ya tenemos a Wilmar Cabrera, a ver, es más, te voy a saludar, te voy a recibir Wilmar, y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Jorge y a Mario cuando empezó el programa. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Todo bien? Primero pedí disculpas del domingo pasado. No, Wilmar, por favor. No, a veces pasa, a veces pasa. Y yo, como debe ser, a ver, por encima de toda la acordeabilidad que ustedes me manifiestan siempre, también es una parte mía a la audiencia de las a veces fechas que son para que uno pueda comentar y seguir descubriendo cosas que por ahí no las conoce el hincha. Perfecto, perfecto. Pero se entiende, Wilmar, nos pasa todo. El tema sí que el hincha nacional, el socio nacional estaba esperando tu comentario y no lo tenga, pero bueno, estás todos los fines de semana. Bueno, por eso digo disculpas a todos. Bárbaro. ¿Cómo soluciona esto nacional, Wilmar? Bueno, qué difícil, ¿no? A ver, si un equipo grande. Me parece que, a ver, por encima del puntaje de ambos, de los dos, digamos, de que uno lleva diez y el otro lleva ocho, me parece que todavía no hemos visto ninguno de los dos mejores equipos de los grandes por encima de las contrataciones de cada uno. Yo entiendo que Nacional, por ejemplo, a ver, no se hacen dos pases seguidos. Cuando vos no te haces dos pases seguidos, tenés que tener preocupación. Cuando un central de 1'93 no cabecea una pelota correctamente, también tenés que hacerte una pregunta. Y así hay un montón de detalles. O sea, no ha encontrado el equipo. Creo yo que ha pasado ya, creo que dos meses, me parece que lleva por ahí, más o menos, dos meses, un día o dos días. Sí. Por el pasar. Pero no ha encontrado el equipo, no ha encontrado la figura táctica, por encima de ciertos detalles de jugadores que sí han respondido en algún momento. Y después, a ver, yo puedo entender que un clase A, que puede llegar a ser un clase A, que me parece que es Fagunde, en un partido contra Cerro en el Trócoli no levanta los pies. Entonces todo eso me preocupa. Me preocupa porque hay una definición del entrenador errada, que es la que yo escuché hoy de mañana, que no evolucionamos, no evolucionamos, no jugaron a nada. Qué evolución. Si el equipo no hizo un trabajo táctico diferente a lo que venía haciendo, por encima de lo que ustedes conversaban de jugar con un doble cinco, con un generador de fútbol de atrás, cosa que le quita fuerza justamente a un 10 que es técnico. Entonces por ahí encontramos el primer detalle. Después, si la seguridad defensiva pasa por Bocanegra y el chico argentino, Novera, o eventualmente pasa por los laterales, porque también está Lozano que jugó todo el año, que salió campeón y hasta ahora no pisa la cancha. Entonces hay un montón de detalles. Yo no sé si, por ejemplo, el lateral derecho que jugó ayer o jugó los dos partidos, es más en su rendimiento que Lozano. Porque no lo veo entrenar y no lo veo jugar. Entonces a mí hay cosas que me sorprenden. Si vos tenés un equipo en el cual vienes a salir campeón y tienes los dos laterales, por lo dado banda y no los usa, a ver, es extraño. A mí, para mí es extraño. Yo creo que también para los jugadores y también para el hincha. Porque el hincha se va a preguntar todos los días cómo arma el equipo. Y sin embargo, uno no tiene razonamiento hasta el final. Se supone que Montiel vino y jugó de central. Jugó unos partidos bien, después jugó de volante, jugó bien, lo expulsaron, está perfecto, lo expulsaron, pero después vuelve a ser suplente. Entonces todo ese tipo de cosas uno se las pregunta. Porque como hincha, como exjugador de fútbol, yo tengo demasiadas condiciones en mi cabeza que me impactan tan negativamente. Hoy negativamente, totalmente. Entonces, son cosas que el hincha también la siente. Yo pensando como hincha, la siento igual que el hincha. Porque es diferente un juego en el cual vos transmitas una situación que sea efectiva, que traiga cosas buenas. No nos hacíamos dos pases seguidos. Entonces ahí es la preocupación. Porque me dijeron, no, que es la cancha. La cancha estaba bien o estaba mal para los dos equipos. Sí, es lógico que para el que juega estaba mal. Era bárbaro. Pero la cancha de Cerro, desde que yo jugué en el Trócoli, creo que mi última vez con River, está igual. O sea, no cambió. Sí. No cambió. A ver, jugadores que han jugado en divisiones juveniles, en los cuales todo el mundo sabe que las canchas no son las mejores tampoco. Entonces, hay una realidad. Podemos echarle la culpa a la cancha. Sí, 10 minutos. Pero viento a favor, segundo tiempo, la pelota volaba. Pero no es que volaba solamente porque Cerro se defendió. Mentira. Es porque volaba, porque ninguno la paraba, ninguno hacía dos toques. No había ideas. No había, no, no. Ideas no, ya. Pedí demasiado. Un lujo. Sí. No, piden demasiado. Es tárgel al pie, compañeros. No es difícil. Comparto, Guilmar. Comparto. Se lo digo, la verdad. No es difícil dársela al pie al compañero. Pero jugadas, por ejemplo, que remataban frente a un jugador del rival, cuando tenían un pase efectivo con un compañero al borde del área. Así pasó. Le pasó a Ramírez dos veces o tres, que partió al arco y rebotó, cuando tenía tres pases. Tres pases para hacer en el área y tirar una pared, sabiendo que después que entró Gigliotti, que es un jugador que te la devuelve para adelante la pelota, te la hace bien la jugada porque sabe jugar. O sea, hay cosas que uno dice, bueno, ya pasó el tiempo. No, no sé si pasó el tiempo. Yo digo que lo que pasó es horrible. Lo que pasó es horrible, inmirable. Y lógicamente que debe haber una preocupación. Más para el entrenador, por supuesto, que es el que está todos los días con ellos. Wilmar, teníamos una discusión acá en la mesa en esto de cómo solucionás esto de Nacional. Nosotros como periodistas o como opinólogos, y podemos discutir si hay que cambiar al técnico, si hay mejor el plantel, qué soluciones hay. Ahora, con tu experiencia, tanto como jugador y como técnico, y viendo el plantel que tiene Nacional, ¿cuánto hay de responsabilidad en esto que estamos viendo, no puntual de este partido de ayer, sino en estos dos meses que vos manejabas? En la realidad, la responsabilidad cae sobre la comisión directiva, que fue la que eligió primero. Yo no sé quién eligió los jugadores. Vamos a suponer la Secretaría Técnica. Tiene que haber participado, por supuesto. Y bueno, son los responsables. En el fútbol, yo sé que el fútbol uruguayo no es tan dinámico. Pero yo no sé si no es tan dinámico y alcanza para vos tener a Polenta, por ejemplo, lento, a Noruega lento, a Boca Negra lento. No lo sé. Cuando en realidad nosotros nos acostumbramos a ver cinco o seis jugadores juveniles que salieron del club, que hoy no están en el club, que eran súper rápidos para lo que tenemos nosotros hoy. Es una realidad. O sea, Corujo, Rogel, Laborda, Marichal, eran todos Orihuela, eran todos jugadores del club y eran rápidos. A ver, ¿cuál era el misterio? Ahora, Wilmar, el técnico tiene... Si vos ibas a contratar dos zagueros, tres zagueros para hacer un puesto, ¿por qué no contrataste de primera a Coelho? Ahora, Wilmar, el técnico tiene responsabilidad también en la elección del plantel. El técnico está nombrado desde el principio de diciembre, fines de noviembre. Mediado, 15 de noviembre. Bueno, 15 de noviembre. Entonces, el plantel este lo eligió el técnico también. Sí, pero ¿y cuál era el conocimiento? ¿Quién le dio los conocimientos? Yo creo que eso también pesa. Yo creo que hay responsabilidad del técnico, pero también de... Pregunto, yo soy dirigente hoy. Me convertí en dirigente, increíblemente, por una cuestión... A ver, quise ayudar al club, me convertí en dirigente. Si voy a contratar a un entrenador, pregunto cuántos partidos vio del Club Nacional de Fútbol. Primero, los dos contraestudiantes de La Plata. ¿No? Sí. En los cuales jugaron el 5%, 10%, o sea, el 50% de los jugadores jugaron. Pero, el otro 50% no los conocen. Sí. ¿Cuántos partidos vio de Nacional? Vio todo lo de la serie de Copa de la Plata. Cualquier entrenador del mundo hoy, al club que va a trabajar, tiene que mirar por lo menos 50 partidos. Porque son todos diferentes. Porque el fútbol es diferente. Sí, en Uruguay no pueden mirar 50 partidos porque estás viendo ya planteles que no existen. Bueno, pero... Tenés que mirar por lo menos el clausura. El clausura. Te doy un ejemplo. Viste el clausura. ¿Por qué tenías que cambiar algo si salió bien? No. Si fue Suárez. Si fue Carvalho. Bárbaro. ¿Y el resto? El resto, dejalo. El resto, contratalo. Si te saliste campeón. ¿Por qué esperaste? ¿Por qué hiciste ofertas que no eran sencillas? Si las tenías claras. Había que poner tanto. Había que ponerlo. Listo. Se acabó. No es hacer dinero con un cuadro que salió campeón. Cuando el hincha quiere seguir siendo campeón. Yo comparto eso. Yo comparto... Yo creo que hay una gran responsabilidad acá de dirigentes y secretaría técnica y ayudantes técnicos. También, por supuesto, Cielinski. Pero en el armado del plantel hay mucha responsabilidad. Más responsabilidad para mí de los otros que de Cielinski mismo. Y lo otro... A ver, yo no sé cuántos jugadores pudo traer él. No lo entiendo. El argentino, bárbaro. Te juro, la verdad, no lo entiendo. Porque contrataste tres jugadores para el lugar de una posición en la cual ya la tenías contratada, si vos querías. Sí, sí. Y la plata gastaste en esos tres. Van a ganar lo mismo. Vos pensás que no ganan lo mismo. Sí, ganan lo mismo. Es más, entre los tres ganan más. Eso es decir. Entre los tres seguro que lo pagabas. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Sí. Y vos me preguntás. El hincha no se pregunte esas cosas porque el hincha va a la cancha y grita y quiere ganar. Listo. Pero yo puedo decirlo. Si vos tenías a tus jugadores... Lo tenías ahí. Sí, sí. ¿Por qué lo dejaste ir? Y no hay responsabilidad del técnico eso. No hay responsabilidad del técnico. No, desarmó algo que estaba armado. Precario, pero estaba armado. No, pero estaba armado. Vamos a suponer la bordo y se quiso ir bárbaro. Está bien porque Chiquirín vio que todos se iban y lógicamente él también quería hacer su dinero afuera. Está perfecto. Está bien. Pero el otro lo tenías adentro sentado en el trono porque era uno de los magos. Si hay tres reyes magos, uno era él. El otro era Suárez y el otro era Rochelle. Sí, y Carvalho. Los cuatro, si querés. Y Carvalho es innegable. Está, es innegable. Pero me entendés lo que te digo. Entonces, ¿cómo puedo estar contento? No puedo estar contento. Me duele, me duele como hincha que no nos demos dos pases seguidos. Está claro. Pero la pregunta, Wilmar, la pregunta para seguir con ese análisis es nosotros rápidamente y muchos hinchas es cambiar el técnico, cambiar el técnico, cambiar el técnico. Que yo lo cambiaría, porque yo soy de cambiar técnico cuando algo no anda bien. Pero se soluciona el nacional. Pero no es una oficina. ¿Cómo? No es una oficina. Que vos agarrás la computadora y ya está. No, no, no. Lo tengo claro, pero cuando hay cosas... El técnico significa un montón de detalles y te pueden costar más, dos meses más. Lo tengo claro, pero cuando ves cosas y supongo que en interno debés ver más, por ahí hay que cambiar a tiempo y hacer las cosas a tiempo. Sí, se ve. Pero la pregunta es, ¿alcanza? O sea, con este plantel, técnico que venga, ¿puede hacer milagro? No. Milagro no. ¿Puede hacer? No, milagro no. No, lo ayuda al fútbol uruguayo. Pero la defensa, si vos repasás, como bien decías vos, los jugadores que trajeron y la defensa nacional, ¿por no es que haya un cambio técnico? ¿Difícil que Noguera sea rápido, Boca Negra sea rápido, que Cándido marque? A ver, a ver, lo puede, puede ayornarse y en este fútbol uruguayo se puede salvar. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque el fútbol uruguayo es así. ¿Me entendés? Es de un ida y vuelta constante de cosas raras, de ganar un partido por una situación X. A ver, vos en el resto del mundo vos en los partidos y generalmente los tradicionales ganan porque juegan mejor al fútbol. Nosotros todavía no jugamos al fútbol. Entonces, jugamos a un deporte que sí, que se mueve la pelota y hay que dárselo al compañero y hay que desmarcarse y eso se aprende fácil, fácil, haciéndolo. Pero bueno, a ver, yo creo que para un entrenador nuevo le cuesta lo mismo, lo mismo porque en definitiva tampoco tiene por ahí los jugadores que el entrenador mismo si viene pediría, por ejemplo. Ahí está para mí esa es la clave, o sea, se equivocó la dirigencia y se equivocó el entrenador las dos cosas. Wilmar, la realidad es que Nacional está complicado, lo puede ayudar si hoy Peñón no gana, pero si hoy Peñón gana y le saca seis puntos. Cinco. Me corrija. Cinco, está bien, está bien, también porque Nacional sumó uno. Sí, 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 cinco puntos y le saca cinco puntos y tercera parte del campeonato se le puede empezar a complicar. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Ya está complicado. Sí, sí, pero con cinco puntos más duro. Fuera de estar complicado, el tema, la complicación más grande, es que no juega nada. Está claro. Ese es el problema. No es que si vos te estabas a diez puntos, nueve puntos, ocho puntos. A ver, lo paso al otro lado, lo paso al otro lado, ¿por qué Peñón salió octavo, creo que fue octavo, o séptimo? En el uruguayo, ahí. En el uruguayo pasado. Y debe haber estado así en el quinto, creo que fue. Quinto en el uruguayo pasado. Creo que fue quinto. ¿Por qué salió quinto? Quinto, ¿por qué salió quinto? Un equipo grande, con figuras. Porque no jugaba, no jugaba, ni el estilo de la Riera, ni el de Saralegui, ni el de todos los entrenadores anteriores. Bueno, entonces salió quinto. ¿Y a quién le van a echar las culpas? Ahí, lógicamente, los futbolistas jugó al entrenador. Cambió al entrenador. Bárbaro. Es así, o sea, eso es lo que yo digo. Si vos tenés un año entero y quedás quinto, me parece que es una situación complicada. Lo mismo le pasa a Nacional ahora. Está bien. La partida vino para este lado. Bueno, hay que acomodarse. De alguna forma lo tiene que acomodar. Ahora, lo primero que tenemos que pensar es que ayer estaba de azul, bueno, había que darse algo de azul. Está bien. Y en ningún momento Nacional hizo una jugada que vos me dijeras, dio una posibilidad de hacer un gol. Todo es porádico. Casi terminamos ganándolo con un pelotazo. Imagínate. Gracias, Wilmar. A ustedes. Nos vemos la semana. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Wilmar. Semana que viene. Gracias. Gracias. Semana que viene veremos qué realidad Nacional le toca. ¿Boston River era? Boston River. Ahora, les hago otra pregunta, ¿no? En un mes Nacional tiene que jugar Copa Libertadores. ¿O le toca un grupo muy fácil? ¿Hay grupos fácil para Nacional? Después de lo que... No, bueno, hay grupos que son mejores o peores. Si le toca un grupo accesible y mejora, puede tener posibilidades. ¿Este Nacional que estamos viendo ahora? Ninguna. En el grupo que le tocó el año pasado. Olvidate. Era estudiantes. Andamos bien de un equipo brasilero, el Bragantino. Bragantinos y... Bueno, y el otro equipo. Estamos bien. Y el otro equipo. Pero en todo equipo, digamos... Tiene más posibilidad de cuarto puesto que de pasar, ¿no? Está peor que el año pasado y salió tercero. bastante menos. Tal cual. Bastante menos. Bastante menos, por eso. ¿Y qué va a pasar con Nacional? Porque quieras o no, podemos hablar, ya vamos a hablar de Peñarol y el equipo que pone hoy, pero cuando vos jugás Copa Libertadores y te toca un viaje a Colombia o a Ecuador, es lógico que haya jugadores que vos les des descanso. No, no como hacen muchas veces los técnicos, 11 suplentes el domingo. 3-4 no juegan este fin de semana, 2 o 3 no juegan el fin de semana que viene. Les voy administrando los minutos a los jugadores. Este Nacional no tiene cómo administrar jugadores, no tiene cómo administrar minutos en piezas clave. No tiene. ¿Qué recambio puede tener? Es difícil, ayer cuando se lesiona Renzo Sánchez, ¿no pudo poner un delantero? Está bien, tiene a Federico Martínez lesionado, pero ayer sale Renzo Sánchez y puso a Montiel porque no tenía delantero para poner. Sí. ¿Cómo administra el Nacional este plantel? Es difícil. Pensando en Copa Libertadores. Es realmente difícil. Es complicado, es complicado porque te cuesta encontrar los 11 que vos digas son los titulares.